En 3, 2, 1 y ya estamos en vivo. Bueno, de hecho no estoy grabando un video, ¿no? Y ese es el, podría decirse, primer episodio del podcast de Taza Choncha. Que era un proyecto que yo planeaba grabar con mi esposa por lo menos una vez a la semana. Pero pues, pues ya recapitulando, pues eso ya obviamente no va a poder ser, ¿no? Entonces, pues ya puse todo y tengo un montón de equipo que utilizo más que nada para hacer tutoriales en YouTube, ¿no? Y digo, pues bueno, vamos a aprovechar. Este tema del día de hoy va a ser, pues estamos en Semana Santa. Mucha gente se está bañando en las playas de aquí de Veracruz. Les sugiero que vayan planeando su cita para ir al doctor. Porque pues el agua realmente no está tan limpia como dicen las autoridades que está, ¿no? Pero bueno, eso no es lo importante. Ya fui a ver la película de Sonic 2. La verdad sí está divertida. Este, yo no le tenía mucha fe o esperanza a esa película. Porque pues es una película de caricaturas para niños, ¿no? Pero pues yo soy muy infantiloide todavía y me gustan, son muy caricaturero. Y aparte, este, pues llegué a jugar los juegos de Sonic cuando salieron. Entonces ya estoy viejo. Entonces, este, nunca jugué Sonic 2. Entonces me pareció así como que irónico ir a ver la película 2 y no vi la 1. Pero, este, estuvo divertida. No estuvo, no sufrió de lo que sufren todas las películas de videojuegos. De que la película de videojuegos es un churro. Este, y no tiene nada que ver con los juegos. Aquí, por lo general, sí se respetó, ¿no? Pero, este, pues tuvieron que ver la forma de meter humanos en la película. Y ahí el papel que más me gustó de toda la película fue el de Jim Carrey. La verdad, Jim Carrey le hizo honor a su nombre. Le hizo Carrey a toda la película. Todos se subieron a sus hombros y dijo, órale, súbanse. Y los voy a llevar al éxito, ¿no? Este, ya había visto algunos cortos, creo. Pero, este, pues no, no te spoilean la película para nada. Está, este, puedes ir a ver los trailers y no te vas a quemar nada de la película realmente. Este, lo que sí, este, vi así como que raro fue una parte donde... Bueno, esto ya, ya, spoiler alert, por cierto, ¿no? Si no han ido a ver la película. Hay una parte donde ya pasa una boda y se casa a alguien que no entendí bien quién era, ¿no? Este, eh, pero estuvo medio raro. O sea, como que esa parte de la boda que hicieron, este, como que no tenía nada que ver con la continuidad de la película misma. Entonces, al grado de que, siento como que lo agregaron al trancazo al final o no sé qué pasó ahí. Porque, literal, tú puedes tomar la parte de la boda de la película, la quitas de la película y no afectas en nada la trama de la película. O sea, todo puede seguir pasando justamente igual, ¿no? Y otra, pues fuera de eso, esa es la única crítica que le pondría a la película. Pero, pues es una película de Sonic, es una película de caricaturas para niños. Entonces, pues realmente, pues el estándar es muy bajito. Pero la actuación del Jim Carrey y de los que hicieron las voces de Sonic y de Tails y de Knuckles, pues hicieron un buen trabajo, la verdad. Este, y sí me reí bastante en la película y me sorprendí al final, ¿no? Entonces, sí, este, y todo muy, muy fiel. Bueno, de por sí, la, pues, la trama de Sonic no puede ser así como que muy compleja. Es más que nada, pues es un, es un puerco spin que corre muy rápido, ¿no? Y en el segundo juego tiene, pues, al zorrito que vuela y ya, ¿no? Entonces, este, obviamente, pues, Eggman o el Dr. Robotnik, que aquí en la película veo que le llaman de las dos formas. Este, no sé si explicaron eso en la primera, me imagino que sí. Este, pues sí estuvo, estuvo muy bien jugado, o sea, estuvo muy bien interpretado el papel por, este, por Jim Carrey, la verdad. Este, no, no sé si le van a dar un Oscar. Espero que le den el premio y se lo manden a su casa y él no tenga que ir allá, pues, a la academia a ver el desmadre que tiene ahí en la academia, ¿no? Pero sí, es este, es una buena película. La verdad, se ve que le echó muchas ganas Jim Carrey, que, que trabajó mucho en eso. Este, y por los demás, y sí salió muy bien, o sea, me quedé, estuvo tan buena la película que hasta me quedé a ver los créditos, ¿no? Si yo tuviera que elegir entre qué voy a ver, Batman, The Batman la nueva, o Sonic 2, yo me iría a ver The Sonic 2, ¿no? Ya después de haber visto las dos, ¿no? Este, pero sí, no, muy buena película, me encantó y, este, y pues si tienen hijos o sobrinos o niños o, o si la quieres ver tú solo igual que yo, pues aviéntate, o sea, ya, ¿no? Entonces, este, y, y espero que hagan una tercera película y me voy a, este, voy a ver de qué forma, pues, no sé si es en Netflix, voy a ver si puedo ver la primera, porque ella me dio curiosidad de qué hicieron en la primera, ¿no? Este, pero sí, yo creo que va a dar para otra tercera película, si no es que una cuarta, depende de cuánto vendan en casi, en, en taquilla, ¿no? Pero, pero, muy buena, entonces, este, pero bueno, este sería, ahora sí que el, oficialmente el primer episodio y, pues, voy a estar publicando, no solamente en el podcast, voy a estar publicando en el, en mi canal de YouTube. No sé si hacer un canal para esto, pero, pues, no, no lo he decidido todavía, este, pero bueno, este, como no, todavía no sé exactamente sobre de qué voy a hablar, pues, tal vez hablar de películas, de libros y videojuegos, qué es lo que, con lo que me entretengo, principalmente, ¿no? Entonces, este, pero bueno, gracias por escucharme un rato. Hasta luego. Pao. Ops.